hola hola hoy me encuentro aquí en el central park vamos a caminar vamos a explorar el central park para ver cómo se ve hoy es miércoles 10 de abril del 2024 estamos en una buena temperatura 60 fahrenheit 60 fahrenheit vamos a caminar vamos a explorar vamos a ver qué es lo que hay y para ver cómo se ve en las plantas y los árboles que están floreciendo este es la primavera la primavera en nueva york aquí en el central park central park new york encuentro aquí en una de las entradas que es colombo circo central park colombo circo central park colombo 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 hoy es un día miércoles muy bonito día miércoles 10 de abril del 2024 muy bonito clima se ven bonitas las flores 10 de abril del 2024 miren como se ven bonitas los árboles también están las ardillas 10 de abril del 2024 10 de abril del 2024 10 de abril del 2024 este es un buen camino para estar en bicicleta o correr también la gente usa para caminar muy bonito 10 de abril del 2024 10 de abril del 2024 12 de abril del 2024 Se ve bonito el pasto verde Todo bonito Se ve bonito el pasto verde lo bonito es las ardillas aquí las mira uno donde quiera aquí en el Central Park mucha gente viene a sentarse en las áreas verdes y disfrutar del clima del sol esto es primavera la magia del Central Park 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 y la magia del Central Park Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para mirar desde acá los rascacielos. Gracias. 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 Al canal. Regálenme. Un like. Y compartan. Vamos a caminar. Para poder ver las flores. Más allá. Las plantas. Bonitas. Miren. Poco a poco. Todo esto se va poniendo verde. Y pronto. Atenso... La migrazía. Tudor. Estaba. En un parque. Eres. Un parque. Topque. Un parque. Un parque de lima. Yus. Va a picasse. De litor. Un parque de lima. aquí también hay un carrusel para los niños bonitos tulipanes el Central Park cuenta con muchos puentes como ese así no necesita uno subir para acá para arriba uno puede de aquel lado solo cruzando el puente solo que a mí me gusta caminar por arriba por ahí siempre camino por estos lugares así veo a la gente podemos ver aún más los disfrutar más el recorrido ahí están los rascacielos se ve bonito este árbol amarillo amarillo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para relajarse. También viene aquí el turismo como esos, miren, estudiantes. También en este camino es donde la gente se viene a poner sus pequeños negocios para comprar cuadros, recuerdos de New York. Y aquí también hay muchas esculturas. Varias esculturas aquí. Poco a poco se va enverdeciendo el Central Park. Derechos de las mujeres pioneras. Derechos de las mujeres pioneras. Aquí están los cuadros. Gracias. 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 Están los pajaritos, las ardillas también allá. Disfrutando del clima y buscando su comida. Gracias. 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 Mira ya como se ve los árboles allá bonitos. Vamos a ver. aquí está una fuente muy bonita. Gracias. Gracias. allá es donde uno puede alquilar las lanchas allá. y uno puede recorrer todo este río, todo este lago. y uno puede recorrer todo este río, todo este río, todo este río, todo este río, todo este río. y el huevo. bonita las flores y 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 Gracias por ver el vídeo. Este es un bonito puente Piso de madera Un buen diseño También tiene Unas macetas Aquí es un buen lugar Para mirar El lago Perdón Para mirar el lago del lado ¿Quién quiere ver? ¿Está bien? La gente disfrutando del clima No, no, ni No, no, no No, no No, no No siempre mantener el parque limpio ahí dice keep park clean mantener el parque limpio eso es muy importante ya que este es uno de los parques bonitos para disfrutar la naturaleza en medio de la ciudad bonito puente ahí un parque limpio Gracias por ver el video 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 Como siempre aquí en el Central Park Todo el tiempo filman películas Miren aquí Aquí filman películas y series Gracias por ver el video 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 Bueno, espero que les haya gustado este recorrido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Chau chau